Vencido el plazo legal para el pago de haberes, los trabajadores municipales llevan adelante una ruidosa movilización y un par de actividades. Pretenden seguir con la medida de fuerza hasta que se abone la totalidad de los salarios correspondientes al mes de septiembre. Es una repetición de todo lo que nos viene pasando durante todo este año, en la cual en todos los meses nos han pagado de doblado, de 10 meses que llevamos en el año, en 8 hemos tenido que hacer algún tipo de medida de fuerza, en 6 por lo menos hicimos movilizaciones. Nos habían dado un cronograma de pago la semana pasada que consistía en 3 pagos, lunes, martes y miércoles, y el primer pago rondaba los 20, 25 mil pesos, y bueno, ni eso cumplieron. Se había filtrado internamente un cronograma de 6 o 7 pagos, y bueno, aparentemente es de la manera que irían pagando. Al momento solo depositaron 14 mil, no tenemos fecha de cuándo van a seguir pagando, no se han comunicado con nosotros, y en consecuencia vamos a seguir con el paro indeterminado hasta que cobren todos los trabajadores. El malestar de los trabajadores se vio plasmado en un quite de colaboración que continuó con un paro total en todas las áreas del municipio. Como sucedió el mes anterior, se reiteraron las críticas al intendente, a quien le reclamaron cobrar en tiempo y forma sus salarios. De acuerdo a cómo vayan depositando, iremos volando con los delegados en todas las áreas, con los trabajadores, y ellos resolverán cómo seguiremos. Por el momento es paro indeterminado. La protesta incluyó una escala en el hall del Palacio Municipal, donde los cánticos y el constante sonido de bombos y redoblantes se hicieron sentir con fuerza. Los manifestantes también se hicieron presentes en el Consejo Deliberante, siendo recibidos por un grupo de ediles. Como en otros meses anteriores hemos hablado con ellos, obviamente nos manifiestan su apoyo, entienden la situación, y hasta ahí llega la solidaridad.